Una super col con la palma grabada Del 83 la pieza que cortaba 208 diamantes en las cachas Fue en el hospital aquel o de la cara No podían creerlo que era algo aeropalma El suyo privado ese día volaba A una boda que en la perla celebraban Nunca imaginó que se le desplomara Mucho menos que viniera pa' contarla Se recuperaba cuando lo agarraba Fue discreto cuando el cártel le mandaba Gozaba de protección de las fuerzas policiacas Uno se asegura de haber visto a Palma De un uniforme federal y hasta credencial portaba Y que como comandante se los tentaba Increíble era el control que navegaba Hazañas del güero hay para contarlas Derecho de contenidos de Sinaloa Nueve órdenes son las que lo apresaban Y es que con Joaquín Guzmán lo vinculaban Pero los gabachos lo solicitaban Lo llevaron a tierras americanas A 16 años a él lo condenaban Un millón de verdes son los que ofrecían Al que para capturarlo diera pista Mucho más es lo que el güero repartía Altos mandos por eso lo protegían Porque sus lujitos él les mantenía Y es que en esos años si se producía Zapatero a sus zapatos Cada quien a su movida Pero cuando el gobierno tiene un mal día Todo se les descontrola y un culpable necesita Por ese motivo es que lo agarrarían Nueve años me juro en las tierras gringas Y en tierras aztecas La fiera es cautiva ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.